Que Dios les bendiga, soy Luis Alberto Jovel y traigo una meditación antes de irme a dormir. Quisiera hablarles... Ah, aquí algo pasó. No, aquí está. Esta es la primera vez que hago esto aquí en Facebook Live con la nueva cara. Y estoy solo probando, pero quería traerles a ustedes una pequeña meditación que surgió el viernes acá de una plática con mi mamá. Así que espero que mi mamá vea después el video también. Que ella me preguntaba, que no entendía que estaba leyendo Filipenses 2, capítulo 2, versículos 6 y 8. Y vamos a leerlo, ahorita vamos a la Biblia, no voy a estar usando el teléfono. Capítulo 2 de Filipenses. Y es un capítulo, es un pasaje conocido para ustedes. Yo creo que ustedes pueden recolectar qué es lo que habla ahí, pero lo voy a leer. Dice así. Del 4, del 6 al 11 va. O del 5 al 11. Es que lo que pasa es que todo esto es que Pablo va diciendo todo lo que... Él está argumentando algo. Dice, por lo tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hace completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues, y aquí es donde comienza ya el argumento, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios, como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó. Dios lo exaltó. ¿Dónde está? Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre, que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Hola, Alfred Gómez, espero que se oiga bien. Yo creo que se está oyendo bien. Nada ha hecho nada, así que se está oyendo bien. Así que mi mamá leyó esto y no entendía, y me decía, ¿cómo es eso que se va a doblar todas rodillas? Me decía mi mamá. Mi mamá me estaba preguntando todo eso, y le dije, mamá, y le empecé a explicar. Y le empecé a sacar versículos, y después de este versículo, yo le dije, mire mamá, hay otros versículos que también hablan de esto, pero hay unos versículos que son bien... Sí, eso es lo que alguien me dijo también, que poco bajó el volumen, no sé si será porque... No, no, no sé, espérate, quiero ver. Quiero ver... Decime si subió el volumen o bajó el volumen, porque de repente bajó el volumen, no sé por qué. Estaba bien, no sé si ahora... Por eso es una prueba esto, pero a la vez también quería leer algo. ¿Mejoró el volumen o no? Decime por favor, Alfred. Si mejoró o no. Por así agarrarlo de aquí, parece. Un poco bajo, aún sigue bajo. ¿O será que estoy yo hablando bajo? No me decís nada, así que no sé. No sé cómo está. Voy a tratar de hablar un poco más cerca del micrófono. Pero también no estoy hablando fuerte, como... Se mantiene igual. Ok. Y si hablo así, ¿se mantiene mejor? ¿Se mantiene mejor si hablo más cercano? No sé por qué. Sí, no sé por qué el volumen está bajo. Quiero ver, quiero ver. Ya no puedo hacer nada. Ya no puedo hacer nada, por lo visto. Era cosa de hacerlo antes. O settings. Settings, stream, viewer. No, no puedo. No, no sé. Porque esta es la primera vez que hago esto, así que no... Mejora un poco si me pongo así. Bueno, voy a estar un poco más cercano, entonces. Pero la cosa es esta, de que... De que mi mamá no entendía por qué estos versículos dicen que todas rodillas se van a doblar. Y ella entendía de que eso iba a pasar al final, ¿verdad? Pero yo le digo, sí, pero pasa al final, pero también pasa ahora. Y en eso yo le dije, veamos este otro capítulo, que es en Lucas 19, del 11 al 27. Y ella me dijo, nunca había entendido ese capítulo como yo se lo estaba citando. Y ustedes lo pueden leer al final. Parábola de las minas. Pero al final, en las palabras de las minas, dice esto, que mi mamá se quedó como con miedo. No con miedo, no es de las palabras. Se quedó asombrada de que Jesús dijera tal cosa. Dije, porque dice, pero a estos mis enemigos que no querían que reinar sobre ellos, traerlos acá y matarlos delante de mí. Y mi mamá nunca se ha fijado en eso. Y entonces, si mi mamá no se ha fijado, muchos de ustedes no se han fijado, o muchos de los que están viendo este video no se han fijado. Entonces, sí, Jesús ha venido como cordero de Dios a quitar el pecado, a morir por nosotros, a quitar el pecado del mundo. Pero cuando él regrese, Jesús va a venir a vengarse de sus enemigos. Esto no es un juego. Esto no es un... Esto no es un que, bueno, ok, al final, lo que mucha gente tilda de universalismo, que todos se van a salvar. No, van a ver un... Jesús cuando regrese va a mandar a muchos a... Va a matarlos en el sentido de que los matan en la guerra cuando él venga con nosotros, pero también los va a tirar, como dice Apocalipsis 20, al lago de fuego de Azufre. Y después ahí se van a quedar por los siglos de los siglos de los siglos. Aún el infierno y la muerte van a ser tirados ahí. Vamos a ver también cómo Jesús gana en contra de ellos. Después de eso yo le leí a mi mamá, también Colosenses 2.14, que a mí me gusta mucho. El texto de Colosenses me encanta mucho porque es donde se saca la doctrina de Cristos. Víctor, yo creo que es el versículo principal donde se saca la doctrina. Y dice en Colosenses capítulo 2, versículo 14, dice así. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Es clavando en la cruz. El Señor está clavando y entonces somos salvos o somos, tenemos esa libertad. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Es la cruz, en la cruz es donde Jesús triunfa. Y esa es la cosa que mucha gente, el mundo romano ve que la cruz es donde el perro romano ganó. Y no, nosotros sabemos que ahí es donde el Señor triunfó. La humillación de Cristo fue más que todo durante su vida. En cambio, en la cruz, es la victoria de Cristo contra los poderes de este mundo. Porque no pudieron, no pudieron, no pudieron hacer lo que cayera. No pudieron hacer que el imperio romano no lo matara. O creyeron que al matarlo, como siempre, ellos creían que se deshacían de un malhechor. Pero no, Dios estaba triunfando. Pero ese sufrimiento, ese carnage, se dice en inglés, es horrible que ver a una persona desnuda, colgando de un madero, eso era la victoria de Dios. Entonces, el concepto de victoria, nosotros siempre queremos nosotros ver, por eso empecé con Filipenses, que nosotros, Dios me salvó de esto, lo otro, por eso estoy en victoria. No, el concepto de victoria es mantenerse fiel dentro del cristianismo. Que aunque caigan mil y diez mil a mi diestra, yo no voy a cambiar de pensar o no voy a negar a mi Señor. En el Apocalipsis, en el Apocalipsis, eso es lo que pasa, que el cristiano está llamado a ser fiel hasta la muerte, aún en los evangelios. El que perseverara hasta el fin, ese será salvo. Pero perseverar, ¿qué es ir a morir? Exacto. Esa es la victoria del cristiano. Y lo que ahora nos enseñan muchos es de que, no, el cristiano es una vida victoriosa, es de que nunca me pasa nada, que nunca sufro, que nunca se me enferma un hijo, que nunca me enfermo yo, que nunca me va a dar cáncer, etcétera, etcétera. Y ahí es donde vemos la victoria de Cristo, porque nosotros tenemos una esperanza que no toda la tierra. Bueno, pero en fin, sigamos con el otros versículos que a mi mamá le dije. También le cité Romanos 14, 11. Y ahora fíjense cómo dice Pablo en Romanos 14, 11, dice algo similar a lo que dice también en Filipenses 6 al 11. Específicamente los últimos versículos. Romanos 14, 11, dice así. Y está hablando acerca de que se están juzgando los unos a los otros. Y Pablo en Filipenses habla acerca de que él apela a la humillación de Cristo. Él apela a la humillación de Cristo de que por lo tanto nosotros nos tenemos que tratar bien. Si ustedes vuelven a leer el capítulo 2, versículo 1 en adelante, que haya este sentir que hubo en Cristo, que a pesar de que era lo que era, igual se humilló. Entonces, en el capítulo 14 está tratando de arreglar un problema de aquellos que comen, que no comen, y que toman, que no toman. Y Pablo de vuelta cita a Isaías, pero de otra forma. Dice el 11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. Aquí ya le vamos, cuando hablamos de la inerrancia, ¿verdad? Pablo está citando aquí, este es un devocional, no es nada teológico, pero aquí Pablo está ya citando otra cosa. Y miren cómo cita Isaías, Isaías 45, 45, 23, lo cita de una forma en, en, en romanos, y en filipenses lo cita de otra forma. El filipense dice esto, dice, por lo cual también lo exaltó y lo sumó, bueno, 10, 10, 2, 10. Entonces, porque al nombre de Jesús se doblará a tu arrodilla lo que está en los cielos, en la tierra y bajo la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios, de Dios Padre. Mientras que en, mientras que en romanos dice esto, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará a tu arrodilla y toda lengua alabará a Dios. Aquí vemos cómo, y cuando dice, ah, pero Pablo es inspirado por Dios, es que ellos era, ellos citaban el texto y a veces le cambiaban para que, para hacer un punto. Ellos lo miraban normalmente, no solamente Pablo, sino todos los judíos del segundo templo. Pero el punto es este, de que está usando el mismo texto, está usando el mismo texto para convencer a los hermanos, en romanos, que no se juzguen los unos a los otros. Que no estén, que estén, que esperen más bien, porque todos van a comparecer delante de Dios y todos nos vamos a tener que doblegar, de doblegar delante del trono o del tribunal de Cristo. Entonces, esto es, esto es bien importante para nosotros entender de que, de que no solamente los impíos van a comparecer un juicio, sino nosotros también. Según de Corintios capítulo 5 habla de eso, y aquí también en romanos 14, habla del bema, del tribunal de Cristo. Pero Pablo está citando siempre Isaías para problemas de, de que aquellos que se creen superiores. Y siempre nos, Pablo recuerda en Filipenses que Jesús se humilló, y aquí, usando el mismo texto, Pablo le recuerda que todos vamos a ser humillados, todos vamos a ser juzgados. Entonces, es un texto usado para que nos, nos revela lo que Jesús es, claramente, pero también es un texto usado para que nosotros podamos entender de que, de que no podemos sentirnos superiores a otros. Y por eso le digo, le invito a leer romano, eh, filipenses 2, del versículo del 1 hasta el 11. Y de ahí, eh, me quisiera ir a 1 Corintios, 1 Corintios 15, 24. 1 Corintios 15, 24. Que iría al 28, que dice así. Entonces vendrá el fin, que como dijo Haciel, que dijo que, y ustedes han visto el video donde, donde él dice de que ya todas las señales están y por lo tanto ya viene el fin. No, dice, entonces vendrá el fin, cuando el de él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido es la muerte. Por eso, la muerte y el Hades son, son, eh, tirados o son, los tiran al lago del fuego de azufre. Y el último enemigo será abolido es la muerte. Porque Dios ha puesto toda sujeción bajo sus pies. Aquí está de nuevo citando, eh, aquí ya está citando otro Salmo. Eh, Salmo, Salmo 8, 8, versículo 6. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a él, entonces también el hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Estos versículos son bien, son muy profundos. No puedo meterme a indagar tanto porque, como le digo, es un devocional. Pero estamos viendo cómo Dios va a vencer a todos los enemigos. Él lo va a hacer. Y no lo ha, y como ya vimos en Colosenses, no lo va a hacer en el futuro. Lo va a evidenciar en el futuro más bien. Pero ya lo hizo en la cruz. En la cruz ya está vencida. Nuestra, nuestra victoria ya está ganada. Nosotros, aún que nos maten a nosotros, nosotros creemos una resurrección. Yo creo que el problema de que mucha gente cree que Dios lo va a salvar a uno de todos, porque de todos los malos aún, de un accidente, de una enfermedad o de un martirio, es porque mucha gente ya no cree en, o no es que no crean, sino que prácticamente o en su práctica cristiana, eso es lo que quiero decir, no creen en la resurrección. Ellos saben que va a haber una resurrección, pero en realidad no viven como que si va a haber una resurrección. No se, no se afligen que, se afligen más de lo que puedan sufrir aquí a la gloria que nosotros vamos a tener. Y eso es algo que yo creo que es normal. Todos queremos preservarnos, pero eso es lo que pasa. Bueno, está ahí terminando. Salmo 110. Salmo 110, 1. Empecemos con el Salmo 2. Vamos a ir por orden. Salmo 2. Salmo 2 también es un, es un Salmo que le leía a mi mamá, y mi mamá me dijo, yo nunca había leído el Salmo así, y aquí lo vamos a leer. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Y en el Salmo 2, desde ya al principio, ya eso lo vemos también en Hechos 4, 25, 26, ya empieza a, los, los, Salmo 2 y el Salmo 110 son de los Salmos más usados en el Nuevo Testamento. Y los pueblos traman cosas vanas, se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, contra el Mesías, contra Jesús. Diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe y el Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo, Pero yo mismo he consagrado a mi rey, sobre Sion, mi santo monte. Ciertamente no será el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú. ¿A quién le dijo mi hijo eres tú? Bueno, aquí en el Salmo es al rey, pero en el bautismo de Jesús, Jesús también se le dijo, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los que levantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, mostrá discernimiento, recibir amonestación o jueces de la tierra. Adorad al Señor con reverencia y alegrados con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pues puede inflamarse de repente su ira, cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. Entonces, este es un Salmo importantísimo porque este es el Salmo que se proclama a Jesús como Hijo de Dios. No que ahí se le llama Hijo de Dios, como creen los solo Jesús o los unitarios y los tetijobai y otros otros herejes. No es que en el bautismo se le declara a Jesús como Hijo de Dios, sino que ahí se denuncia, no se denuncia como es, se proclama que es su Hijo de Dios, porque recordemos que Salomón, al dacer, porque esto está hablando Salomón, él era Hijo de Dios por ser Hijo de David, porque él será mi hijo y yo seré su padre. ¿Se recuerdan? Capítulo 7 de Segundo Samuel. Entonces, Jesús ya tiene la aprobación del Padre para reinar, eso ya lo tiene garantizado, porque es el Hijo. Entonces, nosotros podemos estar seguros que, aunque aquí en nuestro peregrinaje cristiano, pase lo que pase, nosotros vamos a reinar con él, siempre y cuando seamos fieles. Por eso, fe, salvo por fe, muchos ya lo están traduciendo como más consistente, salvo por fidelidad. Esto es más controversial, no voy a entrar tanto, pero es salvo por fidelidad. ¿Salvo por fe? Ah, sí, yo creo. No, 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 no. Aquí es donde, aquí es donde empieza a cambiar las cosas. Hola, buenos días, Dios 3, Luis, Ricardo, Antonio. Aquí van a ser las 1 de la mañana, así que ya me voy, ya voy a terminar. El Salmo 2 es importantísimo por ello, porque así nosotros vemos que es anunciado al mundo quien es Jesús, no que ahí se convierte. Y para terminar el Salmo 110, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrada de tus pies. Y este es uno de los versículos que más se cita en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Mateo 22, 24, Marcos 2, 36, Lucas 20, 42 y 43, Hechos 2, 34 y 35, Hechos, esto está algo confuso, y en Hebreos 1, 13, exacto, en Hebreos 1, 13. Esto se dice una vez, y siéntate a mi diestra, está en Mateo 26, 26, 26, 64, Efesios 1, 20, porque recuerden que Jesús se sentó a la diestra de Dios Padre, Colosenses 3, 1, Hebreos 1, 3, 8, 1, 10, 12, 12, 12, 2, entonces, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrada de tus pies. Y una vez traes sus pies, 1 Corintios 15, 25, lo leímos, Efesios 1, 22, entonces, todo esto está, está garantizado, Jesús aún pregunta, ¿cómo es que le dicen que el Mesías va a ser hijo de David si le dice tal cosa? Dijo a mi Señor, a mi Señor. Entonces, Jesús es el Señor que ya venció en la cruz, que ya está reinando con el Padre, y que en este mundo, a pesar de que los poderes de este mundo lo crucificaron, eso no quiere decir de que Jesús fue un perdedor como el mundo pensara, más bien, lo que quiere decir es que en la cruz, como vimos en Colosenses, Jesús venció a los poderes, los exhibió, los, 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 los exhibió, los, los arruinó, los, los humilló, y por lo tanto, aunque nos pasen a nosotros cosas aquí en la tierra, podemos creer a la palabra del Señor, de que Jesús venció, y aunque nosotros moramos, vamos a regresar con Él, vestidos de blanco, en las nubes, como vencedores, solo es mantenerse fiel a Jesús. Bueno, que les bendiga mis hermanos, yo ya es hora de dormir, ya quizás una hora atrás, o dos horas atrás fue hora de dormir, pero que quería yo probar también esta cámara, y también compartirle esto, por si a ustedes les sirve, espero que les sirva esta pequeña meditación. Que les bendiga, y hasta la próxima. ¡Gracias!